Fundación UNAM Sigue comprometida con la divulgación de la ciencia Es por ello que continuamos con la tercera temporada Del ciclo de documentales del serial Nuestra Nueva Realidad, Jueves de Ciencia En coordinación con el Consorcio de Universidades por la Ciencia Transmitido por la señal de TVUNAM Y nuestras redes sociales Cada jueves presentamos temas relacionados con vehículos lunares Cazando los elementos, la genialidad de la naturaleza Y musicalmente culinario Además, este año Fundación UNAM tiene el honor de trabajar como responsable en México En el Año Internacional de las Ciencias Básicas Para el Desarrollo Sostenible Sigue las transmisiones en TVUNAM En punto de las 15 horas Y a través de nuestras redes sociales En www.funam.org.mx Música 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 En nuestro Jueves de Ciencia traemos para ti El Ciclo, musicalmente culinario Música Vivaldi y Venecia Joseph Hayden Mozart y Daponte Música Joaquino Rossini El Cisne de Pésaro Verdi y la Emilia Romagna Música Strauss de Viena Música Música Te invitan a participar en el Premio BALUNAM Ciencias de la Tierra 2022 Quinta edición Que reconoce la investigación científica En las áreas de geología, minería, petróleo Y química metalúrgica Podrán participar Las tesis de las y los egresados nacionales o extranjeros De nivel licenciatura, maestría y doctorado de la UNAM Presentadas hasta antes del cierre de la presente convocatoria De forma individual o colectiva En los temas relacionados a Minero metalúrgicos, petróleos, geología ambiental, responsabilidad social Relacionados con el agua y la hidrología En relación con la minería como con actividades petroleras Se premiarán las mejores tesis conforme a lo siguiente Primer lugar de licenciatura, 100 mil pesos Segundo lugar, 50 mil pesos Tercer lugar, 25 mil pesos Primer lugar de maestría, 150 mil pesos Segundo lugar, 100 mil pesos Tercer lugar, 50 mil pesos Primer lugar en doctorado, 200 mil pesos Segundo lugar, 150 mil pesos Tercer lugar, 100 mil pesos Tienes hasta el 28 de octubre del 2022 Para inscribir tu trabajo Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx Fundación UNAM presenta la novena edición del Foro 2020 Que se llevará a cabo del 18 de agosto al 1 de diciembre Bajo el tema Diseñando el futuro Podrás acudir de forma presencial en la unidad de posgrado de Ciudad Universitaria O seguir la transmisión a través de nuestras redes sociales Consulta la programación en www.fundacionunam.org.mx Diagonal Foro 2020 Hola, soy Dafne Susana Lin Rodríguez Soy perteneciente a la Facultad de Filosofía por el Colegio de Pedagogía Soy estudiante de quinto semestre de esta carrera Y soy perteneciente a becas de Fundación UNAM Específicamente la beca FEMSA Esta beca me ayuda a pagar mis estudios en el sentido de que puedo pagar internet Y dispositivos electrónicos para poder hacer mis tareas y labores diarias escolares También me ayuda a pagar fotocopias Y estas me ayudan a completar mis actividades como lecturas, trabajos, etc. Mi familia está de hecho muy orgullosa Me felicitaron mucho por obtenerla Y agradecieron mucho la oportunidad de tener una beca como esta Puesto que tenemos recursos escasos Y nos ayuda a continuar también con los gastos de la casa Les diría que se animen a realizar el trámite Que se esfuercen en mejorar su promedio para tener acceso a esta beca Y que confíen en las oportunidades que les puede brindar esta fundación Donadores de Fundación UNAM Estamos muy agradecidos por las atenciones que nos brindan Por ayudarnos a continuar nuestros estudios Y los invitamos a seguir participando en esta labor tan beneficiosa que hacen a todos los estudiantes Invito a las personas que puedan donar esta fundación A que lo hagan y beneficien a más estudiantes a tener la oportunidad de seguir estudiando Agradezco mucho a Fundación UNAM por brindarme esta beca La cual me servirá mucho para continuar mis estudios ¡Súmate a Fundación UNAM! ¡Contigo es posible! Fundación UNAM Fundación UNAM sigue comprometida con la divulgación de la ciencia Es por ello que continuamos con la tercera temporada del ciclo de documentales del serial Nuestra Nueva Realidad, Jueves de Ciencia En coordinación con el Consorcio de Universidades por la Ciencia Transmitido por la señal de TVUNAM y nuestras redes sociales Cada jueves presentamos temas relacionados con vehículos lunares Cazando los elementos, la genialidad de la naturaleza y musicalmente culinario Además, este año Fundación UNAM tiene el honor de trabajar como responsable en México En el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible Sigue las transmisiones en TVUNAM en punto de las 15 horas Y a través de nuestras redes sociales en www.funam.org.mx 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 ¡Suscríbete al canal! Un musicalmente culinario. Un musicalmente culinario. Un musicalmente culinario. Bienvenidos al ciclo de documentales de ciencia, de divulgación científica, Fundación UNAM en TVUNAM. Este ciclo de documentales se ha caracterizado por presentar muy diferentes temas de la investigación, de la cultura. Y este ciclo está sobre la parte de lo que representa la parte de música, la parte culinaria, los grandes compositores. Y iniciamos con Verdi y Venecia. Y el día de hoy nos toca el documental sobre Josep Heide. Este ciclo de documentales está coordinado por el doctor Adolfo Martínez Palomo, quien es investigador titular en el CIMPESTAD, es miembro del Colegio Nacional, y es uno de nuestros investigadores que más se ha dedicado a la difusión de estos temas de gran importancia, incluyendo la parte de investigación médica sobre las vidas de los grandes compositores. En esta ocasiones, en esta ocasiones, nos acompañan en el panel, el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mead, el doctor Adolfo Martínez Palomo, quien es el coordinador y también comentarista sobre estos documentales. Y que sí que nos permite tener los documentales en un contexto mucho más amplio. Y el documental y las preguntas que invitamos a todos ustedes a que nos hagan comentarios por las diferentes redes de Fundación UNAM, está a cargo de Belén Fernández. El ciclo, pues, yo creo que aborda uno de los aspectos de mayor interés en lo que representa la vida creativa de los grandes compositores en el ambiente en que estos se desarrollaron. Hemos abordado los siglos XVII, XVIII, en donde hubo una gran cantidad de cambios, incluyendo la parte de investigación científica, el desarrollo de las sociedades científicas, de las academias, por ejemplo, la academia en Inglaterra, la academia en Francia, la academia en Italia. Y la forma en que era la vida y los retos que se tenían. Y dentro de ello está, pues, el contexto de la vida de estos grandes músicos. Les agradezco mucho el que nos acompañe. El ciclo ahora forma parte de este consorcio de universidades por la ciencia, con lo cual hemos llegado, pues, a una audiencia muchísimo más amplia de México, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, España, Argentina, Chile. Y esto, pues, es una de las prioridades que tenemos en Fundación UNAM, el que podamos llegar con estos temas de gran interés a una audiencia mucho más amplia. Muchas gracias a todos y pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, licenciado Dionisio Mírez. Muchas gracias al doctor Urrutia y gracias por esta presentación. Y gracias, en primer lugar, a TVUNAM, que nos ha abierto sus pasos y sus documentales para hacer estas presentaciones que forman parte de esta serie de documentales por la ciencia, en un consorcio que integra ya más de 25 universidades y que nos ha permitido que se abra esta posibilidad de comunicación, pues, sin ningún límite, porque al comunicarse por las redes, pues, puede uno llegar donde sea para poder escuchar estas presentaciones. Nos motiva mucho la serie que se presenta, que tiene que ver con la música y que tiene que ver con el arte culinario. Y contamos, además, pues, con la presencia de un formidable experto, que es el doctor Adolfo Martínez Palomo, que es un médico eminentísimo, pero es, además, pues, una gente que ha cultivado la cultura musical a niveles también de excelencia. Y esto acredita también que el espacio de la ciencia, pues, es un espacio que no tiene límites, un espacio que se abre, pues, a cualquier tema en el que uno quiera realizar una investigación. Y los que hoy tenemos a la vista, pues, son temas que están, a veces, muy, muy cercanos a nuestras aficiones, a nuestros gustos, a nuestro conocimiento. E ilustran, como digo, también cómo podemos ahondar en un mayor espacio de investigación, no importa el tema que queramos nosotros escoger. Subrayo la importancia de esta presentación, porque ha sido una respuesta que hemos tenido en Fundación UNAM, de la mano del Colegio Nacional, de la mano de la universidad, para poder explorar temas de interés y que puedan motivar a muchos de nuestros jóvenes a encontrar que no hay límites en la investigación científica. Y que el campo que elijan, el campo que escojan, es un campo que puede ofrecerles un horizonte profesional inacabable. Y justamente una presentación como la de esta serie ilustra estas capacidades. Y quiero, para concluir, subrayar lo que hemos comentado en otras ocasiones, que para nosotros es un motivo de especial orgullo. En este año de investigación por la ciencia básica, acordado por la UNESCO, se invitó a Fundación UNAM para participar en el comité asesor justamente de esta iniciativa que está impulsando el conocimiento de las ciencias básicas. Y en buena medida lo ha hecho por programas como estos, en donde a través de un documental podemos impulsar la investigación científica, este y nuestras pláticas de los consorcios de universidades por la ciencia los martes, junto con otras actividades que estamos realizando, pero en particular estas dos fueron las que motivaron a las autoridades de la UNESCO a seleccionar a la fundación para formar parte de este comité asesor representando a nuestro país. Es para nosotros como Fundación UNAM una gran responsabilidad y un gran orgullo y es también pues algo que ofrecemos a la universidad pues como un testimonio de reconocimiento, de gratitud y de compromiso con las tareas que nos impulsan y que van de la mano con el horizonte y el trabajo de la universidad. Muchas gracias a todos y pues con la mejor disposición de empezar a ver este documental y de escuchar los comentarios, las recomendaciones, las sugerencias y el intercambio sobre todo, el diálogo que se pueda generar con la participación de nuestra audiencia después de esta presentación del documental. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Es gibt Melodien und Lieder, die bestimmte Rhythmen betreuen. Die schlagen dein Innerstes nieder und du bist am Boden bis neu. Dichtete Gottfried Benn. Und Josef Haydns Kaiserhymne gehört dazu. Ob als kroatisches Volkslied oder als kroatisches Volk. Oder als deutsche Nationalhymne in der Interpretation von Blasmusikkapellen. Es musste sogar Deutschland Deutschland über alles über sich ergehen lassen. Aber Haydns Lied vom guten Kaiser Franz erwies sich über Länder- und Systemwechsel zuvor schon im sogenannten Kaiserquartett als unsterblich. Haydn liebte diese Melodie. Er soll sie jeden Morgen auf dem Klavier gespielt und darin Trost gefunden haben. Noch am Tag seines Todes spielte er sie für seine Bediensteten. Die Beliebtheit der Melodie spiegelt sich in zahlreichen Variationen. Josef Haydn starb vor 200 Jahren. Und für einen Jahrestag macht es notwendig, sorgsam mit ihm umzugehen. Sorgsamer, als mit seinem Leichnam umgegangen wurde. Der Sarkophag in der Bergkirche von Eisenstadt stammt aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und die makabere Geschichte um Haydns Kopf fand erst 1954 ihr Ende. So lange mussten die Fürsten Esterhasi warten, bis es gelang, den Schädel ihres genialen Kapellmeisters mit seinen Gebeinen zu vereinen. Selbst als Toter war Josef Haydn noch begehrtes Handelsobjekt. Guten Abend, meine Herrschaften. Wer sind Sie? Gall. Wer? Dr. Franz Josef Gall. Der berühmte Schäbelforscher. Erhebungen des knöchernen Schädels auf die darunterliegenden Hirnregionen schließen und daraus die geistigen Anlagen ermitteln. Welche energische Stirnpartie, welche Willenskraft im Kinn, welche Hindernisse durch pflügende Nase. Was für ein Ochsenkopf an Ideen. Verkaufen Sie ihn mir? Wen? Ihren Jahrhundertkopf. Knochen klappern, Skelette tanzen. In den einzigartigen Palästen der großen Adelsfamilien herrschte Prunksucht. Aber man versuchte sich auch kulturell zu überbieten. Die wirklich Reichen hielten sich Orchester und ihre Kapellmeister waren meist auch Komponisten. Es herrschte große Nachfrage nach neuer Musik und ein geradezu schwunghafter Handeln mit deren Schöpfern. Das Neueste war gerade gut genug. Und wer damit auftrumpfen konnte, war ihm. Baron Fürnberg fördert junge Talente, wo er nur kann. Und ich muss sagen, lieber Baron, diesmal haben Sie sich selbst übertroffen. Ach, Sie Schmeigler. Nein, Sie haben einen Schatz entdeckt. Etwas Kompliment ist zwar die charmante Vergrößerung einer kleinen Wahrheit, heißt es. Aber hier ist es viel mehr. Ich prophezeie Ihnen nicht, Haydn, da kommt eine neue Qualität in die Welt. Auf Schloss Weinzirl bei Baron Fürnberg entstanden die ersten Streichquartette. Und durch seine Vermittlung wurde Haydn erster Kapellmeister des Grafen Morsin. Und durch seine Vermittlung wurde Haydn erster Kapellmeister des Grafen Morsin. Haydn, dieses, 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 das ist ein neuartiges Musikstück genannt. Dieses, das wir da gerade gehört haben. Streichquartett. Streichquartett. Höchst beeindruckend. Ich kaufe Ihnen diesen Haydn ab. Sie kennen meine Leidenschaft für die Musik? Mein lieber Elsterhase. Ich werde Eisenstadt zum kulturellen Mittelpunkt der Monarchie machen. Über vier Generationen stand Haydn im Dienst der Fürsten Esterhase. Sein zweiter Dienstherr, Fürst Nikolaus der Prächtige, erwies sich als wahrer Glücksfall. Sein Kunstverständnis und seine Liebe zur Musik erlaubten Haydn, die fürstliche Kapelle auf 20 bis 25 Musiker zu erweitern und seinen eigenen Kompositionsstil zu entwickeln. Wer Haydn sucht, wird in Eisenstadt landen, vor dem Palast der Esterhasis, die einen Prunk entwickelten, der selbst die kaiserliche Hofhaltung übertraf. Das prunkvolle Innere bot alle Annehmlichkeiten, die die Residenz einer derartigen Familie aufzuweisen hatte. Und für die zahlreichen Gäste war sicher die fürstliche Tafel genauso wichtig, wie die begleitende Tafelmusik. Man braucht halt die zündete Idee. Und das waren in dem Fall, waren das 108 Rezepte, weil Haydn 108 Symphonien geschrieben hat. Und Musik und Kulinarik, beides gleichermaßen Komposition ist. Und von dieser Seite bin ich das angegangen. Die Rezepte kommen alle aus den Regionen, in denen Haydn gewirkt hat, beziehungsweise aus der Zeit, in der er gelebt hat. Die nostalgischen Wege zu Haydn sind vielfältig, musikalisch und kulinarisch. Der Sonderzug des Palazoteams nach Eisenstadt bietet Komfort, der Haydn auf Reisen nicht gegönnt war. Küchenchef Reinhard Gehrer hat seine eigenen Ideen zu Haydns kulinarischen Vorliegen. Es ist so, was Haydn gegessen hat, das weiß niemand ganz genau. Es gibt ein paar Aufzeichnungen. Wir haben da in Büchern nachgeschaut und sind da auf ein paar Anhaltspunkte gekommen. Wir haben als ersten Gang zum Beispiel ein Mousse vom Mangalitzer-Schwein auf Kräutersalat. Dann haben wir eine Hallaslee vom Neusiller-Sezander, typisch österreichisch-ungarisch. Also nach Überlieferungen hat der Haydn sehr viel Zeit auf Schloss Esterhaser verbracht und es ist dokumentiert, dass diese Hallaslee vom Zander eine seiner Lieblingsspeisen war. Wir rösten da Zwiebel an, Paprika, Rot und Grün, das ist jetzt die Einlade. Die Fischsuppe aufgekossen, leicht papriziert vorher und da sind die Kräuter, die Aromaten dazu. Zymian, etwas Estragon, scharfe Pfefferoni, Zander als Einlage. Das Ganze wird dann gekocht mit Glorba-Blätter, gewürzt, gemixt und dann mit Fisch als Einlage verfeinert. Übrigens, bevor ich es vergesse, es kommt da noch ein kräftiger Schluck Weißwein hinein, denn wie man sagen hat, lassen hatte Haydn ein Deputat von 1044 Flaschen im Jahr. Also die Leute wussten schon, zu genießen. Und ja, ab zu den Essler war das glaube ich keiner, aber die Suppen schmeckt sehr gut an mich. Haydn sah seinen Sieg als eine Art von Handwerk. Er lebte recht gut im Dienst seiner gnädigen Herren. Und er dürfte, wenn man den zahlreichen Anekdoten glauben darf, ein unkompliziertes Verhältnis zu den materiellen Notwendigkeiten des Lebens gehabt haben. Im Dienste der Esterhasis wünsche er zu leben und zu sterben, sagte er einmal. Lebte er doch besser als der jüngere Mozart, der den Dienst in Salzburg quittiert hatte und in Wien sein freies Auskommen suchte. Das Ochsenmenuet, eine kleine Hochzeitsmusik für einen befreundeten Fleischhauer, soll seinen Namen daher haben, dass eines Tages ein lebender Ochse vor Haydn's Haus stand. Als Gage für das Menuet. Wenn man so die Biografie von Haydn anschaut, was hat mit Essen zu tun, wo tatsächlich was drinnen steht. Es gibt ein paar Zitate, die manchmal lustig sind, manchmal auch einen ernsten Hintergrund haben. Seine Mutter war ja Köchin im Schloss Harach in Rohrraut. Das heißt, da hatte er schon mal auch familiär eine Beziehung dazu. Er ist dann zu seinem Onkel gekommen nach Haydnburg in die Schule, der dort Lehrer war. Da hat Haydn gesagt, da habe ich zwar mehr Prügel als Essen bekommen, aber trotzdem war es eine wichtige Zeit für mich. Als Sängerknabe kam Josef Haydn an Sankt Stephan nach Wien. Hier erhielt er den ersten umfassenden Musikunterricht. Nach dem Stimmbruch entlassen, verdiente er durch Gelegenheitsarbeiten, kleine Kompositionen und Komödien-Arien seinen Lebensunterhalt und lernte bald die musikalische Prominenz Wiens kennen. Auch wenn er weiter in ärmlichen Verhältnissen in einer Dachkammer hoch über dem Michaelaplatz lebte. Heidns Welt war seiner Herkunft gemäß die der Handwerker und Bauern und blieb es auch im Dienst der Esterhasis. Was die Menschen des Burgenlandes am stärksten mit der Heimat verbindet, ist der Wein. Er erlöst sie aus der Schwerfälligkeit ihres Wesens. Sie werden leicht und jubelnd. Haydn hat das in seinem grandiosen Alterswerk die Jahreszeiten kraftvoll gestaltet. Der Wein spielte bei den esterhasischen Banketten eine nicht unwesentliche Rolle. Nicht selten wurden, wie in alten Haushaltsbüchern aufgezeichnet ist, an die 750 Liter bei einer Tafel verbraucht. Getreu dem alten Trinkspruch. Lieber Gott, lass stets gedeihen, ein Fass voll Esterhasiswein. Der alte Weinkeller im Schloss war bis vor wenigen Jahren in Betrieb. Und wurde durch das neue Esterhasisweingut in Trausdorf ersetzt. Wir haben hier eine Rotweinkreation, die dem großen Künstler Josef Haydn gewidmet wurde. Es handelt sich dabei um einen Blend von Merlot und Cabernet Sauvignon. Und der Wein stammt aus den besten Schoproner Lagen, der hier in unserem modernsten Weingut in Trausdorf winifiziert wird. Und ich denke, dass es ein sehr, sehr interessantes Produkt geworden ist. Man spürt bereits in der Nase, dass es einen Hauch, einen Touch von Edelholzwürze von sich gibt. Der Wein zeigt eine sehr schöne Eleganz, hat ein sehr, sehr anständiges, ordentliches Potenzial, um auch reifen zu können. Beim Esterhasis war es dann so, er hat im Vertrag drinnen zwei Klauseln, die beide recht gut waren. Zum einen hatte er das Recht, an der Offizierstafel zu essen. Das heißt, das war, wenn man das jetzt so salopp sagt, die Kantine des Managements bei den Esterhasis. Und da durfte er eben, weil er hier auch als Hausoffizier eingestellt war, durfte er helfen, hat das dann nicht lange in Anspruch genommen, weil er eben mit seiner Frau in Eisenstadt sich eine Wohnung genommen hat und dann selbst versorgt sich hat. Und der zweite Passus in seinem Vertrag drinnen, er hatte nicht nur Geld gekriegt, sondern auch Deputate. Und unter diesem anderen, diesem Deputaten war auch, dass er jährlich ein halbes Schwein gekriegt hat, dass er monatlich Wein gekriegt hat, relativ viel Wein, also der Hauswein war ein ganz wichtiges Element damals drinnen. Und Haydn hat es auch geschickt verstanden, so innerhalb seines Lebens und dann bis zu seinem Ende immer mehr herauszuschlagen. Da hat er zum Beispiel, gibt es auch einen schönen Passus, um seine Kräfte zu stärken, hat er Malaga-Wein-Deputat gekriegt oder Turkaia-Wein. Also es wird immer wieder auf diesen Wein in Bezug genommen. Eisenstadt war Mitte des 18. Jahrhunderts ein verschlafenes, ungarisches Städtchen mit knapp 500 Häusern. Eines davon erwarb Haydn von seinem fürstlichen Salär. Dazu kam noch ein kleiner Wald und natürlich ein Beingarten. Haydn und die Esterhasis gingen eine Symbiose ein, die bis heute fortwirkt. So trat neben die Esterhasischnitte die Haydentorte und die Haydenwolle. Und zum Esterhasisrostbraten darf es schon ein Haydenbräu sein. Vier Dienstherrn hatte er, aber eigentlich ist er heute noch immer im Dienst der Esterhasis. Esterhasis und Hayden, diese Dualität bestimmt auch das Menü aus panonischen Köstlichkeiten und Weinbegleitung und Musik. Also wir sind ausgegangen von den ursprünglichen Produkten von Regionen, was da immer waren oder immer sind. Zum Beispiel die Gänselebe-Variation, was wir gemacht haben, bestand aus Gänselebe-Terrine. Und natürlich haben wir dann eine ungarische Gänseleber mit einem Rüste-Ausbruchmantel. Dann haben wir eine Gänseleberpraline. Es ist natürlich alles auf eine neue Art gemacht, aber ursprünglich gehört die Gänseleber zu den Pannonien und zum Ungarn. Wie wir vor früher kennen, Esterhasisrostbraten war ein altes Gericht, welches wir geschmort haben mit Gemüse, Paprika und Rotwein. Und mittlerweile machen wir im Rosa gebraten. Das ist die Modifizierung unserer neue Kochart. Das ist die Modifizierung unserer Art. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Geben wir etwas Futter rein. Hayden sollte das Anlegen vortragen. Er löste das musikalisch. Etwas Pfeffer. Ein Musiker nach dem anderen löschte die Kerze auf seinem Notenpult und ging. Etwas von Gemüse. Wir runden alles ab mit Schwarz und Trüppeln. Der Fürst verstand. Liebe Hayden, morgen packen wir ein. Haydens Musik, schrieb der Schriftsteller Heinrich Eduard Jakob, ängstigt niemanden durch einen übermenschlichen Wuchs wie die Titanenkunst Beethovens. Sie hat nicht die Götterklarheit und die Wolkenleichtigkeit Mozarts. Sie drückt die Gefühle der meisten Menschen aus. Als er begann, die Schöpfung zu komponieren, gab Hayden sich bescheiden. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und Gott sah das Licht, das ist zu zweit. Und Gott sieht das Licht von dir in Frieden. Und Gott sieht das Licht von dir in Frieden. Und Gott sieht das Licht von dir in Frieden. Bienvenidos nuevamente a este Jueves de Ciencia, donde continuamos con nuestro interesantísimo ciclo de documentales Musicalmente Culinaria. Esta serie podemos apreciar el estilo de vida de grandes músicos y compositores de la música clásica a través de grandes recorridos por ciudades, paisajes y personajes, acompañados de la comida más representativa para ellos, desde los simples placeres hasta las más excéntricas especialidades. El día de hoy presentaremos a un personaje muy especial, Josef Hayden, quien nació en el año de 1732 en Rorau, Austria. En este documental conoceremos mucho más sobre la vida de personal de este gran compositor, sus lugares favoritos, sus gustos, sus relaciones importantes, su manera de vivir la vida, su sentido del humor y todo lo que lo inspiró a componer sus grandes sinfonías. Hayden es considerado como uno de los máximos representantes del periódico clásico, con composiciones maravillosas en cuarteto de cuerda y sonatas, siendo uno de los principales percusores de la música de cámara. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa y moderar esta transmisión el día de hoy, en la que contamos con la presencia de nuestro querido doctor Adolfo Martínez Palomi. Él es miembro del Colegio Nacional, profesor emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se dedica a la investigación de la biología y el control de las enfermedades parasitarias presentes en México. Sin lugar a duda, un gran divulgador en la ciencia de nuestro país. Tendremos el privilegio de contar con su presencia a lo largo de este ciclo de documentales. Bienvenido, doctor. Hola, Belén. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes y ahora con otro personaje maravilloso después de haber visto la vida de Vivaldi, pasamos ahora con Haydn. ¿Nos podría contar un poquito más de este personaje? Usted tiene una colección de libros sobre personajes dedicados a la música. Nos gustaría que nos contara en esta ocasión sobre Joseph Haydn. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, lo que podríamos es empezar por el principio. Es decir, él nació en una aldea rural. Su madre era cocinera y por eso tal vez tenía antojo por la buena comida, como lo hemos visto en el documental. Su madre trabajaba como cocinera en un castillo cerca de donde había nacido él. Su padre era un modesto carretero, arreglaba carretas que en aquel entonces sufrían con mucha frecuencia la ruptura de las ruedas y era muy importante tener cerca de los sitios donde se viajaba un buen carretero a mano, como ahora alguien que nos ayude cuando se ponche una llanta. Él, a pesar de que no era una persona muy instruida, él se dio cuenta desde pequeño, desde que su hijo era pequeño, que Haydn, Franz Josef, su nombre completo era Franz Josef, le decían en familia Peter, tenía una extraordinaria voz y además una buena disposición para la música. Entonces lo puso en contacto con un familiar que lo llevó a un pueblo y le empezó a dar algunas instrucciones de música hasta que pasó el encargado de los coros de la nada menos que la Catedral de San Esteban en Viena, un sitio maravilloso donde se entrenaba a niños pobres en el coro para tratar de orientarlos hacia la música clásica. Ahí estuvo varios años con grandes penurias, era un niño muy pobre, tenía muy pocas posibilidades de tener ningún exceso, pero lo pasó bien, nunca se quejó, tenía una salud a prueba de todo, pero sucedió algo que a todos nos pasa, el cambio de voz. Y entonces lo que antes era una voz maravilloso se volvió una voz poco agradable. Y entonces lo pusieron de patitas en la calle de la Catedral de San Esteban, literalmente en la calle y tuvo que pasar sus primeras noches durmiendo en la banca de un jardín. Poco a poco se fue, fue conociendo gente musical en Viena y empezó a dar clases, a arreglar algunos conciertos, algunas composiciones y poco a poco fue en la adolescencia mejorando. Pero justamente cuando hubo el cambio de voz estuvo a punto de sufrir algo grave, porque su maestro le habló al padre de Haydn y le dijo, ¿por qué no conservamos esa buena voz? Y le dijo, ¿y cómo lo vamos a conservar? Pues castrándolo. Y entonces el padre se preocupó mucho y dijo, no lo vayan a ver ya castrado, se fue corriendo a Viena y le dijo, hijo mío, estás completo, estás completo, te sientes bien. Y por fortuna no habían todavía hecho la operación, que era muy frecuente en aquel entonces, con niños que entraban a la adolescencia y que tenían buena voz. Y lo mismo le pasó, como veremos más adelante, a Rossini. Él estuvo un poco más cerca, pero también se salvó en último minuto de que no lo castraran. Lo que pasa es que, como sabemos, los castrati tenían una voz extraordinaria, o sea, de antemano tenían buena voz, pero al castrarlos conservaban esa voz y además tenían voz como mujer, pero con la potencia, los pulmones de un hombre. Entonces era la sensación de la época, eran los grandes, lo que ahora serían los grandes roqueros, ganaban fortunas extraordinarias. Y por eso en el caso de Haydn se pensó la posibilidad de que le hicieran esta operación, pero para fortuna de él no se la hicieron, porque después tuvo una vida muy divertida, tuvo una vida agradable y aunque no se llevaba bien con su mujer, pero sí tuvo muchas amistades femeninas de diversos tipos. Me parece un personaje muy interesante, ya que a pesar de todas estas, pues no le fue muy fácil estar en un ambiente donde pudiera componer y tuviera todo el tiempo para componer. Se tenía que hacer este tiempo para estudiar cómo él quería y poder componer estas piezas tan maravillosas. Eso le ocurrió cuando era todavía joven, ya cuando entraba en la madurez, entró en contacto con los Esterhazy y entonces le ofrecieron el que fuera la ayuda de cámara de música de este palacio maravilloso que hemos visto nosotros. Y ahí estuvo muchísimos años Haydn y entonces ahí tenía su propia orquesta, tenía un buen salario, lo consideraba muy bien, era un criado, pero era un criado respetado, un criado con un buen salario. Y él podía, lo que tenía era el compromiso de hacer de vez en cuando alguna misa para conmemorar alguna celebración eclesiástica en particular. Pero aparte de eso se dedicó a hacer cuartetos, como nos comentó Belén, y sinfonías. Por eso se llama El Padre de las Sinfonías, porque hizo más de 100 sinfonías. Las cuartitas, todas son maravillosas, los cuartitos son también extraordinarios y algo que tal vez no es muy conocido es que por un lado tenía la ventaja de tener todo a su favor, no tenía que desplazarse, vivía. Inclusive se compró una casa cerca del castillo, caminando iba al castillo, tenía obligaciones con la orquesta, tenía obligaciones de interpretar música, música de cámara con los príncipes, sobre todo. Y en realidad tenía mucho tiempo para hacer música, pero tenía una desventaja. Y él en alguna vez se quejó de ello, estaba aislado. A diferencia de todos los demás compositores que veremos, que tenían, estaban inmersos en un medio musical, en medio en Viena, o en Bonn, como en el caso de Boston, o en Italia, en el caso de otros que veremos, Haydn estuvo aislado como 30 años de su vida. Y él se quejaba porque eso hizo también que su música fuera tan original y rompiera paradigmas, e hiciera enormes contribuciones, sobre todo a la música de cámara y a las sinfonías. Tenía todo para liberar su mente. No tenía la influencia que a veces es positiva, a veces es negativa, de estar escuchando otras escuelas de música. Un poco lo que le pasó a Beethoven con la sordera. Se dice que al estar sordo, estaba libre de las influencias externas, y él se concentró en lo que tenía en su creatividad, en su cabeza. Lo mismo en otro sentido le pasó a Haydn, porque el pobre estaba ahí metido. Pero parece que se divertía mucho, tenía muy buen humor, era muy amable. La gente ya cuando era mayor lo llamaba papá o papá Haydn, lo estimaban muchísimo. Tuvo una vida, a diferencia de la mayor parte de los compositores, tuvo una vida feliz hasta el final, pero al final lo platicaremos dentro de un momento cuando Belén me lo pida. Él no tuvo hijos, ¿verdad, doctor? No, no tuvo hijos. Y como les decía, se le ocurrió casarse a los 28 años con una señora que no le gustaba la música, que era mojigata y que además tenía muy mal carácter. Entonces se llevaron mal y Haydn encontró algunas amistades femeninas, y parece que la señora también tuvo una amistad masculina con un pintor que le hizo su retrato. Entonces, pues ahí la llevaron, pero no fue feliz en ese sentido y no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. Uno de sus alumnos favoritos fue Mozart, ¿verdad? Sí tuvo, sí le dio clases. Sí, él le dio algunas clases de Mozart. Tenían una relación maravillosa entre los dos. Él lo consideraba, consideraba a Mozart como el mayor genio de la historia de la música, lo cual es cierto. Y Mozart también lo estimaba muchísimo. De hecho, Mozart le escribió una serie de cuartetos que se nos dedicó a Haydn. Y una de las grandes pesadumbres que tuvo Haydn en su vida fue saber de la muerte de Mozart, porque Mozart, como habíamos dicho, murió a los 35 años cuando era Haydn adulto y estaba en plena actividad Haydn. Entonces, él sintió, lamentó profundamente la muerte y durante un buen rato estuvo en una depresión por saber que se había muerto este genio fabuloso que fue Mozart y con el cual tenía una relación tan estrecha. ¿Y usted sabe cómo se conocieron? ¿Dónde convergieron sus vidas? Pues no exactamente, pero sí fue Mozart, tuvo algún contacto con él, pero fue suficiente para que tuvieran una gran estimación por sí mismos. Pero vuelvo a insistir, mientras Mozart estaba en Salzburgo y después en Viena y andaba viajando por media Europa, Este hombre estaba enclaustrado en el castillo, entonces no había muchas oportunidades de conocerse. Hay que recordar que en aquella época había que viajar en carruaje y entonces no era nada fácil estar en contacto una persona con otra. Como pasó, por ejemplo, con dos grandísimos compositores, Bach y Händel, nacieron el mismo año, sabían de su existencia, se conocían la música a uno del otro y viceversa, y en una sola ocasión trataron de verse, pero ahí se les rompió, creo que fue a Händel la carreta, no llegó y nunca se conocieron, a pesar de que vivían unos cuantos kilómetros separados uno de otro y tenían una gran admiración uno por el otro. Pero entonces era una época en que el transportarse, el pasar de un sitio a otro, de una ciudad a otra, costaba mucho trabajo. A mí me parece muy admirable que Haydn haya estado encerrado durante 30 años, y aún así sus composiciones hayan sido tan extraordinarias, y bueno, pues eso yo pienso que es una de las obras más originales de música que tenemos en los personajes, en los compositores de música clásica. Yo creo que ese comentario Belém es realmente muy importante y no lo he visto reflejado en algunas de las biografías o de los comentarios sobre Haydn, porque sí es cierto, él tuvo que ser creativo, tuvo que ser original porque no tenía otra posibilidad. Todos los demás cualquiera que pensamos que estaban Beethoven o Mozart o los músicos italianos que veremos, vuelvo a insistir, estaban inmersos en un ambiente musical, constantemente estaban oyendo a otros compositores, este no, se oía a sí mismo, y creó de su propia cabeza, de su propio genio, creó esta música maravillosa. Por cierto, escribió también óperas, pero esas no han tenido tanta suerte como las de Vivaldi, y mucho menos que las que veremos más adelante de Rossini, de Verdi, de Puccini, que son los grandes compositores de ópera, hizo unas diez óperas. Una de ellas salió justamente en el video, que se llamaba El hombre del mundo, El mundo de la luna. Esa se ha representado en años recientes bastante, porque es una ópera bufa. Entonces, una comedia de enredos, por lo visto, muy divertida, yo nunca la he visto. Tampoco es que esté constantemente a disposición del público. Pero es una ópera importante e interesante. Y para el propio Haydn, él consideró que otra ópera armida, basada en el Jerusalén, en la historia de la fundación de Jerusalén, él la consideraba como su mejor ópera. Pero esta no ha tenido tanto éxito. Hay grabaciones espléndidas, pero pocas. Yo creo que hay dos o tres grabaciones nada más, en comparación con otras obras de las que hay decenas o centenares. Como hablábamos de Vivaldi, de las cuatro estaciones, hay entre 200 a 300 grabaciones. En cambio de esta ópera armida, hay dos o tres nomás. Pero en cambio, las sinfonías y los cuartetos, inclusive, se pueden conseguir a precios realmente muy accesibles, la colección completa de las ciento y pico sinfonías o la colección completa de los cuartetos. Y valen la pena porque no tienen desperdicio. Además de las sonatas para piano, por supuesto. Doctor, y ya que vamos a poder conseguir eso, cuéntenos sobre la colección de libros de músicos que tiene. ¿Dónde la podríamos conseguir? Estos libritos de música y medicina están editados por el Colegio Nacional. Y hasta ahora se han producido siete, va a salir el octavo. Dentro de unos días va a salir el octavo. Trata el caso de los dos grandes pianistas, Chopin y Schumann, otra vez que nacieron el mismo año. Es muy curioso cómo ha habido varias coincidencias de grandes compositores nacidos exactamente el mismo año. En el caso de Haydn, es la número tres de Músicos y Medicina. Y esto se puede conseguir en las librerías, se puede conseguir en el Colegio Nacional. O si no quieren moverse de su casa, lo pueden comprar en, perdón, por el comercial en Amazon. Ayer vi, yo no sabía que estos libros se consiguen en Amazon. La verdad creo que no están muy caros, valen 35 pesos. Y entonces los pueden ver en Kindle, los pueden ver directamente sin necesidad de tener el libro en papel. Lo que yo siempre creo que es mejor tener el libro en papel. Porque además está ilustrado. Hemos hecho un esfuerzo con las personas con las que hacemos esta serie de tener ilustraciones interesantes y hasta donde se puede. Bien, bien, bien representativas de todas las ilustraciones de la época. Como vemos aquí en el libro de Haydn, este es el retrato más famoso de Haydn. Y en un momento, cuando Belén lo permita, podemos hablar de las enfermedades de este buen señor, que por otro lado fue bastante sano la mayor parte de su vida. Claro que sí, doctor. Yo le permito lo que es su programa, lo que usted guste. Pero sí, hablando de las enfermedades, creo que tuvo algunas, pero tuvo una larga vida para su época. Entonces le permitió hacer muchísimas más composiciones, aunque yo pienso que se le reconoce tarde todas sus obras, ¿no, doctor? Sí, precisamente las obras más importantes de Haydn, las que son absolutamente innovadoras, son los dos oratorios últimos, las estaciones y las, ¿cuál es la otra? Ya se me olvidó. La creación. La creación, la creación. Qué buena idea. La creación. Son realmente maravillosas. O sea, son obras complejas para coro y para gran orquesta, pero son verdaderamente extraordinarias. Entonces, sí creo que él tuvo la oportunidad de tener una vida larga. Algo que podemos mencionar es que también tuvo una muy buena relación con Inglaterra, aunque odiaba cruzar el canal porque se mareaba mucho y lo pasaba muy mal. Y además, las varias veces que fue, siempre le tocaba tormenta. Y entonces sufrió mucho con eso. Pero en Inglaterra lo consideraban realmente como un genio. De hecho, Mozart estaba todavía joven, Beethoven estaba más joven todavía. Y Mozart era el compositor, perdón, Haydn era el compositor más importante de Europa. Como comenté en alguna ocasión, luego la fama de Mozart y la fama de Beethoven, pues menguaron un poco la fama del propio Haydn, porque fue tan grande la repercusión de la música de Mozart y de Beethoven, que la de Haydn quedó durante un tiempo en un segundo plano, pero ahora ya ha sido rescatada y se considera, por supuesto, a la par de estos tres grandes compositores que vivieron buena parte de su vida, o en Viena o cerca de Viena. Pues sí, ahora sí cuéntenos sobre qué enfermedades padeció Haydn y cómo repercusió en su vida. Él estaba muy sano, a pesar de que la pasó muy mal de adolescente y no comía bien y todo, se defendió muy bien. Entonces no tuvo mayor. Tal vez la primera enfermedad que tuvo seria fue la viruela, que sí lo dejó con todas las huellas en cacarizo en la cara. Aún así tenía mucho, pues las mujeres lo buscaban mucho, ¿no? Lo buscaban mucho porque era encantador. Era un señor un poco frío, tenía una gran nariz y luego le empezaron a salir unos tumores en la nariz. Pólipos. Pólipos que tuvo que operarse en varias ocasiones. De hecho, una vez que estaba en Inglaterra, el cirujano de la reina, el más importante cirujano de Inglaterra, decidió que le iba a operar los pólipos de la nariz. Y entonces lo sentaron en una silla, lo amarraron, pero empezó a gritar de tal forma que tuvieron que soltarlo y se fue con todo y sus pólipos. Y de hecho, no era muy agraciado, no era muy alto, era bastante narizón, pero era absolutamente encantador. Además, era muy cuidadoso de su presencia personal. Inclusive ya mayor, cuando ya tenía problemas con la memoria, él siguió siendo impecable, vistiendo muy bien, poniéndose siempre su peluca, se polveaba la cara y algo interesante, siempre dormía siesta. Y la siesta se la ponía como hacen los madrileños, es decir, en pijama. Se cambian, se meten en la cama, duermen y se vuelven otra vez a vestir. Y este fue el hábito que tuvo durante toda su vida. Y sí, efectivamente, como era tan simpático y era, ha de haber sido realmente un genio como ese, muy interesante para las mujeres y para los hombres. Y tuvo su vida, vuelvo a insistir, muy querido. Tal vez, yo he insistido un poco porque es una de mis intereses como médico, que el castillo en donde se erigió el Palacio de Esterhasa era un sitio en donde había pantanos. Y era un sitio seguramente de paludismo. Yo traté de averiguar con una estación que hay cerca de Esterhasa que me dijeran si había paludismo en tiempos de Haydn, pero nunca me contestaron, no, han sido muy amables. Pero es casi seguro que sí. Y en una ocasión, siendo adulto, todavía joven, relativamente joven, tuvo una fiebre muy intensa. Entonces, es posible que haya tenido paludismo, que ya desde entonces lo trataban con quinina en forma totalmente espontánea, porque no se tenía una idea de cuál podía ser el efecto directo de la quinina. Pero sí sabía desde tiempos inmemoriales que la quinina facilitaba la recuperación de fiebres elevadas, sobre todo si éstas eran fiebres periódicas, como ocurre con el paludismo. Pero ya después, fuera de su problema de los pólipos, él sí empezó a sufrir ya hacia los 70 años de pérdida de la memoria, que se fue acentuando cada vez más, hasta que le costó muchísimo trabajo escribir las estaciones y la creación. Él se quejó por escrito, decía que hacía esfuerzos verdaderamente inauditos, era muy religioso, y él dijo, esto es un homenaje a Dios que me ha permitido, a pesar de mi situación delicada de mi, pues no mi inteligencia, sino mi memoria, hizo un esfuerzo inaudito y completó con gran éxito, y llegó a representarlas en Viena con gran éxito. Y finalmente, pues falleció posiblemente por demencia. Algunos malintencionados piensan que fue sífilis, pero no hay ninguna posibilidad de que haya sido sífilis. Él tuvo eso y además, evidentemente, ya tenía un corazón cansado, se le hinchaban las piernas, le costaba trabajo respirar en ocasiones, pero fue, por eso yo, el artículo que escribí sobre Heidel, lo titulé El genio que perdió dos veces la cabeza. La perdió una vez, desde el punto de vista médico, o del, tal vez fue Alzheimer, o tal vez fue de esclerosis, pero fue una demencia senil, entonces perdió la cabeza una vez, y después la perdió otra vez, pero literalmente. Eso, si Belén me lo permite, se los cuento más adelante. Porque eso fue perder literalmente la cabeza, el tramo. Cuéntenos, cuando Heiden decide irse a Londres, ¿por qué decide dejar Viena y irse para allá? Yo creo que quería cambiar de aires, porque, vuelvo a insistir, después de haber estado tantos años encerrado en Storjasa, pues no sé, me imagino que se sintió un poco raro en Viena cambiar de un sitio, como nos han dicho en la serie, en el video que vimos hoy, donde vivía era una población con 500, 500 familias. O sea, eran realmente muy tranquilos, muy pequeños, y de repente volver al ajetreo de Viena, pues no le pareció. Pero cuando le ofrecieron que fuera a Inglaterra, le pusieron tal número de condiciones, y además él tenía particular interés en que le habían dicho, si viene usted a Londres, a Oxford, lo vamos a nombrar doctor en música. Y eso le, no sé por qué, pero le hizo muchísima ilusión. Entonces lo hicieron doctor honoris causa de música de Oxford. Y después de muchos intentos de Haydn por aprender el inglés, todo lo que pudo decir es I thank you, gracias. Nunca pudo decir más que eso, y todo lo demás tenía que arreglarse en alemán, porque nunca tuvo particular facilidad con los idiomas extranjeros. Pero lo pasó muy bien, bueno, insiste, y lo trataban a cuerpo de rey, tal vez tanto o más que en su propio país. Me encanta este personaje porque a pesar de, no de su edad, pero en esa época así, 60, 66 años ya, pues ya era alguien que no se reinventaba, y él siempre se reinventó, se fue, dejó su país para irse a descubrir otro país, de otro idioma, con otras costumbres. Es imparable Haydn, me parece muy admirable toda. Sí, creo que sí, un excelente ejemplo de dedicación, de interés, de pasión por su propia actividad, que es igualmente importante para cualquier otra actividad que nosotros desarrollemos. Él nunca, a pesar de tener dinero, a pesar de ser famoso, nunca dejó de trabajar. Siempre, como nos dicen en el video, todas las mañanas tocaba esta melodía que luego se convirtió en el himno nacional de Alemania, todas las mañanas lo tocaba porque le levantaba el ánimo cuando estaba un poco tristón. ¿Quién lo acordaba a lo largo de su vida? Además de su esposa, ¿tenía alguien cercano que estuviera con él? ¿Alguna amistad muy entrañable que conozcamos? Pues en realidad, no sé de ninguna figura en particular que fuera importante en los últimos años de su vida. Él tenía una relación tan cercana con la orquesta, 20 o 30 intérpretes, que eran parte de su familia. Entonces, él tenía esa relación y nunca tuvo, hasta donde se sabe, ningún problema con estos músicos que verdaderamente lo reverenciaban. Es que el tocar, imagínese, para un buen violinista, un buen chenista, el estar viviendo junto con Haydn y el estar viendo casi semana tras semana o día tras día las nuevas obras que les presentaban, ha sido maravilloso. Y además al propio Nicolaus, al príncipe, le gustaba muchísimo la música y le gustaba particularmente lo que sabía tocar el príncipe. Era un instrumento raro con una especie de violín grandote vertical que tenía claves y que había que tocarlo como guitarra que se llamaba el baritón. Y él ha hecho, Haydn hizo cerca de 20 o 30 composiciones para ese instrumento que se han grabado recientemente. No las he escuchado, pero va a ser muy interesante. Entonces él vivía una vida plena con su familia, que era con los músicos, y además esta buena relación que tenía con sus jefes, que siendo sus jefes lo respetaban y lo trataban con mucha consideración los príncipes. ¿Cómo fue que terminó su estancia en Londres? ¿Cómo fue su regreso? Bueno, yo creo que ya estaba un poco mal. Ya empezó a cansarse de los viajes, de las continuas presentaciones en los conciertos. Y yo creo que él mismo se vio, supo que estaba deteriorándose y decidió recluirse y dedicar sus últimas fuerzas a la creación de estos dos oratorios. Y evidentemente los médicos, ni ahora ni entonces, podían haberle hecho mucho para ayudarlo. Aunque los médicos, aun cuando no puedan resolver un problema, sí pueden hacer algo muy importante, que es consolar al enfermo, hablar con él, explicarlo. Esta es una parte que creo que se está perdiendo en la medicina, donde todo se ha convertido en máquinas y en interpretaciones complejas. Pero los médicos, yo siempre he dicho, siempre han tenido, independientemente de la época en la que vivieron, siempre han tenido un papel importante de dar consuelo y de dar respiro y de acercarse al enfermo y platicar con él. Y fue el caso de los médicos que atendieron a Paja. Después de una vez, le comento lo del cráneo. Sí. Si ustedes se fijaron en el video, creo que el video empieza, una de las partes iniciales, es una especie de parodia donde aparece un doctor Gall, que era muy famoso en aquella época, porque se volvió, era un charlatán, evidentemente, pero se volvió famoso, porque decía que estudiaba los cráneos de las figuras importantes y que estudiando las protuberancias de diferentes regiones, podía saber cuál era el área importante de cada una de esas personas. Y entonces hubo toda una serie de seguidores de las teorías de Gall y unos de sus seguidores eran amigos de Haydn y cuando Haydn murió, lo llevaron, lo enterraron y entonces dos de sus amigos le dieron una propina al enterrador y le dijeron, oye, te encargamos, te damos esta propina, pero por favor, danos la cabeza de Haydn. Y el enterrador le quitó la cabeza y se las dio. Y entonces lo tuvieron en una exposición estas dos personas para los amigos y tenían la cabeza de Haydn. Inclusive cuando después les llamaron la atención y querían meterlos a la cárcel por lo que habían hecho, dijeron, no, pero nosotros no hicimos más que tomar lo que ya no sirve, lo que ya se descartó. Y entonces tuvieron durante muchos años el cráneo del pobre de Haydn y después cuando ya no les interesaba a los amigos verlo, la esposa de una de estas personas lo metió debajo de la cama donde estaba la señora y ahí quedó muchísimo tiempo hasta que por alguna razón más o menos complicada llegó a manos de un famoso doctor Rokitansky de la Universidad de Viena, un famoso anatomista, y entonces este lo entregó a las autoridades y Belén fue hasta 1954. No puede ser. Cuando volvieron a abrir la tumba que estaba, estaba el cuerpo completito menos la cabeza y entonces ya pusieron la cabeza formalmente en donde estaba el resto del cuerpo. Y entonces descansó el pobre de Haydn, su cuerpo descansó en 1954. Entonces por eso yo lo titulé El genio que perdió dos veces la cabeza. Y así fue. Y así fue. ¿Dónde podemos encontrar los restos de Haydn? Están en Eisenstadt, en donde él vivió. Primero lo enterraron en Viena y después lo cambiaron a Eisenstadt en un sitio muy elegante que está subiendo una colina y está enterrado ahí solito. Ahí si no le pusieron a la esposa como les ha pasado a otros compositores. La esposa la dejaron por otro lado. Oiga, ¿y el palacio donde vivió con la familia se puede visitar? ¿Nos puede contar un poco de qué? Pues ojalá le pudiera contar y que lo hubiera visitado pero no, no he tenido estado en Viena y en Salzburgo pero no me daba el tiempo para visitar eso pero me interesaría mucho ir. Como lo vimos nosotros en el video es un sitio espléndido, nos puede gustar o no, pero es un gran palacio con 130 habitaciones nada más no quiero ni pensar las complicaciones para tener aquello en buenas condiciones pero eso se ha vuelto un sitio turístico muy importante así como Salzburgo se ha vuelto importante por Mozart como un sitio turístico Eisenstadt siendo mucho más pequeño está constantemente bajo la tutela de las personas que les interesa el turismo y se puede visitar hay conciertos ahí eso hay conciertos me imagino que sobre todo en el verano el invierno ya generalmente todo esto se clausura pero en el verano y posiblemente antes del verano esto se pueda se pueda visitar y no estar muy lejos ahora ya no hay que ir en carreta ahora en carretera se puede llegar relativamente rápido a Eisenstadt durante algunos años los 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 húngaros quisieron quisieron insistir en que Hayden era húngaro pero al estudiar toda la la historia familiar de Hayden se llegó a la conclusión de que Hayden era 5% austriaco o sea nació austriaco y murió siendo austriaco entonces pues esta es la alguna de las historias relativas a este hombre que vuelvo a insistir cualquier cosa que escuchen de su música esto es a los que nos estén escuchando ojalá que nos hagan alguna pregunta pronto realmente tenemos ahora tantas facilidades con poner en internet y poner nada más Hayden cuartetos todo inmediatamente aparecen ahí o las sinfonías o cualquier cosa que ustedes y si están tienen tiempo y pueden concentrarse entonces escuchen los dos oratorios finales Pues sí hablando del público que nos acompaña queremos saludar a todos los alumnos de las prepas que están aquí con nosotros y hay algunas preguntas que nos enviaron doctor la pregunta Francisco Romero y dice en el programa pasado se habló sobre Vivaldi ¿encuentra alguna similitud entre ambos músicos? Bueno la similitud más obvia y me voy por lo fácil es que los dos eran genios los dos eran genios de la música pero vuelvo a comentar algo que comentamos al hablar de Vivaldi cuando Vivaldi murió que murió pobre desconocido en Viena y se le hizo una pequeña ceremonia eclesiástica de despedida en la catedral de San Esteban Haydn cantó cuando era niño en el coro entonces sí hubo una relación inclusive directa de Haydn pero ya fue con el el féretro de del pobre de 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 Vivaldi perdón que le cantó que le cantó Haydn seguramente ellos no tuvieron ningún contacto no lo sé si Haydn supo de la existencia de de Vivaldi pero en todo caso son escuelas totalmente diferentes y dos genios que se crearon totalmente diferentes en el caso de Vivaldi comentando lo que hablábamos de Haydn él sí tuvo una influencia muy grande de la música violín sobre todo que era el pan de todos los días en la Venecia de su tiempo Gracias doctor otra pregunta del público Carla Estrada ¿Usted cree que su difícil paso en el colegio con su tío donde recibió más palizas que comida influenció en sus posteriores composiciones? Yo creo que lo que influenció fue su carácter y lo hizo mucho más recio y él mismo lo comentó en un momento podíamos ver lo que él nos dijo pero él escribió en alguna carta algo sobre ello y dice esto me hizo hacer frente a las dificultades y sobreponer a ellas entonces lo fortaleció el carácter no creo que haya influido en absoluto en su genialidad en su creatividad pero sí le hizo hacer frente a las dificultades y tener un carácter lo suficientemente fuerte y enérgico como para poder vivir durante tanto tiempo tiempo recluido fuera del mundo habitual del mundo externo otra pregunta de nuestros seguidores Alejandra Gómez ¿cuáles fueron las consecuencias personales que pudo llegar a sufrir positivas y negativas por dedicarse tanto tiempo a la familia Esterhazy? las positivas fue que lo pasó muy bien comía muy bien tenía todo todo lo que requería tenían creo que hasta dijeron en el video que tenía un cerdo completo para él cada año además de 1400 botellas de vino lo cual si se hace un cálculo muy rápido este señor se tomaba 4 o 5 botellas de vino hay que pensar que las botellas no son de alito sino 700 y pico mililitros pero de cualquier manera era muy entusiasta del vino era vino no era un licor que tiene una gradación alcohólica más grande y por cierto también es interesante en el video el que enseñan como en Eisenstadt estos videos de los que se aprovechó Haydn para tener buen vino en su mesa todos los días durante todos los años es ahora una empresa muy fructífera y vimos ahí los toneles inmensos donde este vino tinto que aparentemente es muy apreciado pero obviamente lo apreciaba más todavía el señor Hyde y algo negativo que usted piense que le pudo afectar en su vida el vivir aislado es muy difícil no sé de nada que él escribiera sobre ello sobre excepto por aquello de que tuve que ser original porque he estado siempre aislado o sea yo creo que había momentos en los que sí se sentía que se le venía encima el palacio porque ya lo había visto ya conocía toda la gente conocía lo mismo las mismas recámaras los mismos sitios donde comía los mismos sitios donde iba a pasear tenía un bosque ahí al lado para darse sus vueltas pero siempre era lo mismo entonces llegó un momento yo creo que por eso se fue Inglaterra dijo ya quiero ver algo diferente y lo pasó muy bien en Inglaterra también pero tuvo una vida feliz es de los pocos grandes compositores que podemos concluir que tuvo una una vida por decirlo coloquialmente de 10 así es cuál es la obra favorita de usted de este compositor pues yo creo que las últimas las últimas sinfonías es lo que he escuchado una y otra y otra vez la Oxford las sinfonías de Londres todas ellas que son algunas de las últimas verdaderamente por más que las escuche uno nunca acaba uno de sentir que es demasiado siempre quiere volver a escucharlas y hay tantas interpretaciones hay con las grandes orquestas ha sido muy famoso las interpretaciones de Haydn por Leonard Berstein que nadie se imaginaba el que hizo West Side Story que hubiera sido tal vez el mejor intérprete de Haydn moderno entonces con una gran orquesta como la Filarmónica de Viena hay discos enteros de muchas de sus sinfonías que son excepcionales pero por otro lado también en años más recientes hay interpretaciones de con instrumentos de la época que tienen una tonalidad y una sensación muy diferente que también son extraordinariamente interesantes entonces si se aburre con alguna sinfonía en particular pues con pasar de las grandes orquestas a las orquestas más pequeñas hay siempre forma de deleitarse con las sinfonías y por supuesto con los cuartetos de Haydn y también las algunas de las los tríos para violín cello y piano son muy interesantes Gracias doctor otra pregunta sobre sobre este compositor de parte de Prepa Plantel 2 es de Oscar ¿Por qué dejó de componer óperas y se dedicó principalmente a la producción de cuartetos y sinfonías? Porque es lo que le pedían es lo que le solicitaban las óperas como pasa hoy en día es mucho más costosa es mucho más difícil requiere una inversión de dinero mucho más grande en cambio un cuarteto o inclusive una sinfonía con un grupo pequeño de intérpretes no requiere tanto esfuerzo no requiere un presupuesto tan tan amplio entonces simplemente yo creo que no se dedicó tanto a la ópera como le ocurrió en épocas anteriores a Henden en Londres en Londres cuando él estaba lo que la gente lo que se pedía en Londres eran óperas y por eso se dedicó con gran éxito a producir muchas óperas estas sí siguen representando la cualidad Hayden dejó sus obras en algún testamento se las se las dejó a alguien querido alguien cercano y su fortuna grande o pequeña no es una buena un buen comentario porque normalmente sí se sabe cuando muere un gran personaje como uno de estos que es lo que dejaba pero bueno como no tenía ningún familiar cercano creo que no lo dejó y tengo aquí Belén un parrafito que escribió sobre lo que le costó trabajo a él escribir las estaciones y él mismo lo escribió es un párrafo breve y dice Hayden en muchas ocasiones me siento abatido por mi mala memoria y mis nervios desfallecientes por lo que caigo en un estado miserable y por muchos días no encuentro una sola idea hasta que finalmente ayudado por la providencia me siento en el piano y empiezo a encontrar alguna idea válida entonces es el mismo por eso decía yo que sí sufrió en los últimos años sobre todo porque sentía que le costaba trabajo que todos los días se sentaba al piano para continuar la composición y veía que había días en los que le fallaba le fallaba la mente y no tenía forma de continuar con esta composición sí así nos nos pasará todos nos vamos haciendo grandes y bueno las capacidades ya no son las mismas pero aún así nos nos dejó muchas cosas muy muy interesantes muy enriquecedoras creo que tiene abierto un muchísimo gusto el día de hoy que nos hayan acompañado los alumnos de la prepa 2 plantel de la prepa plantel 2 los seguidores de fundación de fundación un agradecemos muchísimo a ter un por el tiempo y el espacio que nos da para difundir este ciclo de conferencias igual a usted doctor y a todos nuestros seguidores por acompañarnos hoy nos vemos el siguiente jueves de ciencia y le doy la palabra a nuestro querido licenciado Dionisio Miu quien es presidente de fundación UNAM para cerrar con sus comentarios esta transmisión muchas gracias muchas gracias la verdad que ha sido una presentación fascinante y de nuevo yo creo que nos invita a combinar nuestros quehaceres profesionales pues con la compañía de la música yo creo que enaltece enriquece y abre nuevas vetas también para la investigación aquí muchas veces nos preguntamos qué es lo que lo que permite que una gente pueda pues ser considerada como un genio como un genio en la música y ahí encontramos pues que hay extractos en las vidas de muy distinta naturaleza gentes que vivieron con condiciones de mucha suficiencia otros que vivieron con muchas carencias y sin embargo todas ellas pues expresaron en la música una manera de ser una manera de vivir y yo creo que algo que nos tiene que invitar en este espacio de diseño del futuro en este paraguas en el que estamos envolviendo estas presentaciones es que queremos espacio como lo ha hecho el doctor Paloma y es un ejemplo para que siendo un gran médico pues pueda ser también una gente que ha disfrutado de la música que la ha enriquecido y que ser melómano lo ha hecho todavía ser mejor yo creo que esta es una invitación para que encontremos que en el mundo de la ciencia en el mundo de la investigación hay también espacio para desarrollar y para acrecentar esta vocación por la música estamos pues muy contentos con estas presentaciones este ha sido un ciclo que nos ha presentado unas vetas distintas a las que se han venido ocupando nuestras presentaciones en meses previos pero que ofrece también un espacio de enorme reflexión y sobre todo de un gran gusto cuando logramos desarrollar nuestra afición nuestro interés y nuestro cultivo de la música seguimos contando con ustedes esta serie va apenas a la mitad así que tendremos oportunidad de vernos el próximo jueves en otro documental por la ciencia en donde habremos de continuar alrededor de la música y del arte culinario cultivándonos también en ambas en ambas disciplinas muchas gracias a todos muy buenas tardes gracias a TVUNAM gracias a las autoridades universitarias que nos dan siempre su apoyo seguimos contando con ustedes en estas presentaciones muy buenas tardes la vida y la obra de Joseph Hayden creo que es muy interesante y algo que quizás notaran en el documental es que en el documental anterior es que se aborda en diferentes lenguas está inglés italiano alemán y esto pues contrasta con la parte que comentaba el doctor Martínez Palomo de los problemas que tenía Hayden para comunicarse en Inglaterra la música es yo creo que uno de nuestros lenguajes universales no importa en qué idioma esté podemos disfrutar y apreciar la música las composiciones es yo creo que junto con las matemáticas una forma de comunicarnos que tenemos de una manera muy abierta entonces esperemos que disfrutaran el documental disfruten este conversatorio y les reiteramos la invitación a que nos acompañen en los siguientes documentales aprendiendo sobre la vida y la obra de estos grandes compositores muchas gracias doctor y nos despedimos de TV UNAM nos vemos el siguiente jueves aquí en ciclo de documentales jueves de ciencia por Fundación UNAM de Gracias.